Que lo mueve y se joda Es que nos damos gente de mango que lo mueve y se joda Hemos pasado de piquete a otro nivel y ya creamos la moda Yo sé que mi flow y mi progreso a ti te incomoda Por eso nos damos gente de mango que lo mueve y se joda Todavía ha pasado pila y yo me sigo preguntando que a donde que están Los que decían que eran míos pero vi que con el tiempo se me doblan Ahora tengo otra fase y ustedes que ya porque vieron que yo se avancé Y se tiene que pegar de esta yema tú el bugarronazo que tengas Ahora me vivo la movie y ya no ando rameando Siempre en la avenida la moña explotando Dejen sus paquetes que se están buscando Que es muy falsa la movie que están montando Yo no sé que tú le vende esa película Tienes que bajarle que en verdad se ve ridícula Yo siento que no hay que cae y no me nota la matrícula Y no más en piedra que no tenemos el tiempo que venimos Nadie me buscaba cuando no tenía ni un peso Pero no me desesperé porque esto es de un proceso Lo bueno siempre es que de allá arriba le rezo Porque trabajando duro con fake es del progreso Tu jeba se me tira pa' que yo le baje el queso Pero yo me levalo porque de ellos no anden eso Mi hija le penetro a los puro si lo dejen leto Es una enfermedad por dentro como caco pa' los huesos Que lo mueve y se joda Es que no andamos gente Demagogo que lo mueve y se joda Damos paso de piquete a otro nivel Ya creamos la moda Yo sé que mi flow Y mi progreso a ti te incomoda Por eso no andamos gente Demagogo que lo mueve y se joda Es que no andamos gente Demagogo que lo mueve y se joda Es que usan mis patas si te molesta el progreso Y mi flow te incomoda Estamos pasados de piquete en otro nivel Ya creamos la moda Por eso no andamos gente Demagogo que lo mueve y se joda Those motherfuckers, they hit or they jealous They ain't even known They were in America I always so fly I always so high The booty you smoke You can't niggas high I smoke and cake It's like a week I live fast Tú cogiendo trote Yo muerto de la rista Por eso que arrependo Y que yo te meto una paliza Me jodas de esa nave Que yo voy a que te rice Yo estoy en la mía Buscando a mi cuerpo todos los días Meillo de la vía Por eso estoy frío Con la policía ¿Quién lo diría? Que con la música Yo con la nariz Tengo flow sonido y melodía Yo me aposto con tu mujer Que también es mía Pero yo no sabía Que mi progreso sí te dolía Pero yo no sabía Que mi progreso sí te dolía No se jodan Es que no andamos gente Demagogo que lo mueve y se joda Escusa mi espada Si te molesta el progreso Y mi flow se incomoda Estamos pasados de piquete En otro nivel Ya creamos la moda Por eso no andamos gente Demagogo que lo mueve y se joda Es que no andamos gente Demagogo que lo mueve y se joda Damos pasos de piquete A otro nivel Ya creamos la moda Yo sé que mi flow Y mi progreso A ti te incomoda Por eso no andamos gente Demagogo que lo mueve y se joda Y ya jaja El alien El foco de la pauta Fucking Khan You heard my nigga Alien de Khan El chat en la mezcla Baqui Tu le llegas como que estamos Mema music A otro level Que lo que El foco de la pauta Meire Ghetto boy C.E.A. K.E.R.A. G.G. P.G. G. Gracias por ver el video.